Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Transbondo en 5 minutos. Hoy tenemos un capítulo dedicado al universo de Warhammer 40.000 y más concretamente a unas máquinas de guerra tan brutales como los caballeros imperiales. Vamos a conocer a continuación un poco más acerca del funcionamiento de esas armas bípedas, su origen, cómo son los pilotos, los mundos caballero y un poco qué papel juegan actualmente dentro del imperio. Pero antes de entrar en Faena, recordaros que podéis suscribiros a Sin Más del Marine, tanto en Youtube como en iVoox, así como darle a Me Gusta y dejarnos vuestros comentarios. Sin más, allá vamos con el trasfondo de los caballeros imperiales. Los Caballeros Imperiales o Questor Imperialis en Alto Gótico es un tipo de robot bípedo de combate que maneja un solo piloto humano. Su altura suele estar entre los 30 o 40 pies terranos, lo que equivaldría a unos 9 o 12 metros en nuestro sistema métrico, por lo que se trata de máquinas de guerra bastante más pequeñas que los titanes. Pero aún así cuentan con unos escudos de iones casi impenetrables y un amplio arsenal de armas que convierte a estos caballeros en piezas muy eficaces para llevar a la batalla contra los enemigos del imperio. Pero estos caballeros imperiales son más que unas simples máquinas de guerra, y para conocer su origen debemos remontarnos muchos milenios atrás en el tiempo, a la época en la que los humanos de Terra iniciaron sus primeros viajes de colonización hacia las estrellas. Durante la era de la tecnología, los humanos establecieron los primeros asentamientos planetarios en otros mundos, con el objetivo de poder acceder a una mayor cantidad de recursos tanto en agricultura como en minerales, que ya empezaban a escasear en una sobrepoblada Terra. Pero las posibilidades de supervivencia en estos nuevos planetas no eran demasiado altas, teniendo en cuenta a los depredadores naturales, los ataques senos o las condiciones externas de algunos hábitats que hacían imposible respirar la atmósfera del exterior del asentamiento. Pero este tipo de problemas habían sido previstos previamente, antes de la colonización, y para poder lidiar con ellos de manera eficaz, estos asentamientos contaban entre sus suministros con plantillas de construcción estándar, que permitían la fabricación de una especie de potentes máquinas pilotadas. Estas máquinas portaban un arsenal de armas de gran potencia y demostraron ser realmente útiles en la lucha contra los depredadores y posibles enemigos que pudieran ir apareciendo, así como para viajar entre los más peligrosos ambientes. Eran bastante populares las colonias y sus habitantes las empezaron a llamar caballeros, en honor a los legendarios guerreros y protectores de la antigua historia de Terra. Los pilotos que las manejaban con el paso de las generaciones se convirtieron en guerreros de élite muy prestigiosos y las piezas de estas primeras exoarmaduras empezaron a ser reemplazadas por elementos más ornamentados de adamantium, mejorando su capacidad de protección y de combate. Así, los caballeros decidieron formar diferentes casas, dando lugar cada una a una especie de dinastía nobiliaria y empezaron a dedicarse por completo a las artes de la guerra y del gobierno, dejando de lado las tareas más mundanas. Pero la era de los conflictos puso patas arriba a toda la humanidad, tras la aparición de las tormentas de disformidad que dejaron aisladas muchas de estas nuevas colonias, así como los problemas con la aparición de los psíquicos y el uso de las máquinas inteligentes que acabaron rebelándose contra sus amos humanos. Aunque muchos mundos de caballeros fueron destruidos durante este periodo, otros muchos consiguieron sobrevivir gracias al innato conservadurismo y resistencia a los cambios de las casas de caballeros. Mientras que otras colonias dieron la bienvenida a los psíquicos y a los hombres de hierro, las casas de caballeros decidieron evitarlos a toda costa, prefiriendo seguir siendo fieles a las tradiciones y a la tecnología del pasado. Lo que hizo que muchos de estos mundos caballeros se salvaran de la debacle y pudieran perdurar, eso sí, aisladas y solas, por lo que la aristocracia de las casas caballeros tomó el control y empezaron a poner en marcha sistemas neofeudales en estos planetas. Estos nuevos sistemas construyeron unas sociedades basadas en conceptos como el honor, la lealtad y el deber, en la que todos los nobres tienen que prestar vasallaje al gobernante y acudir a su llamada a las armas siempre que éste lo solicite. Estos mundos se encuentran divididos en diferentes casas de caballeros y cada una de ellas cuentan con una serie de guerreros, tanto que montan en armaduras como a pie, vasallos y una serie de técnicos que se encargan de mantener en perfecto estado estas armaduras. Además, los caballeros suelen tener una consorte que ocupa un papel muy importante y puede ejercer una influencia considerable en la intriga política que representa la vida de la corte. Muchos nobles deben su poder en el gobierno directamente a la inteligencia, la estucia y la ambición de su consorte, cuando ellos se han entregado al campo de batalla ignorando la política. Esto es realmente importante porque, de hecho, existe una gran competición y rivalidad entre las diferentes casas de caballeros, tanto en el campo de batalla como en el terreno político, así como en diferentes juegos que realizan para demostrar las habilidades en combate de sus guerreros, lo que ha dado lugar a sociedades de muchas intrigas en el que la muerte de un gobernante puede llevar a un conflicto de gran envergadura por ver quién ocupa su lugar. Por ejemplo, cabe destacar que en el mundo caballero de Higroxias, cada diez años las tres familias más importantes compiten entre sí en una serie de pruebas que se conocen como los Juegos de Honor y cuyo vencedor gobierna durante la siguiente década. Pero, para entender más en profundidad el funcionamiento de un caballero imperial y la forma de pensar de estos guerreros, es necesario conocer mejor el proceso de unión entre el piloto y la máquina. Solo un noble proveniente de una casa de caballeros puede tener el honor de manejar uno de estos trajes y necesita pasar antes por una terrible ceremonia, conocida como el ritual de iniciación. Este consiste en que al aspirante se le instalan una serie de conectores neuronales quirúrgicamente en su cerebro y debe permanecer toda una noche de vigilia sentado en el trono mecánico, que es la plataforma de control neuronal de los caballeros imperiales. Se trata de un trance bastante peligroso, ya que muchos de ellos pueden llegar a perder el juicio o incluso morir. Sobre todo debido a que este trono guarda una parte de la personalidad de sus antiguos pilotos y durante la vigilia estos susurran de forma fantasmada al aspirante, en una experiencia verdaderamente traumática. Por lo que, aunque consiga pasar con éxito ritual y convertirse en piloto, sufrirá una serie de consecuencias sobre su consciencia. La primera de ellas es que en función de cómo haya sido su estado de ánimo durante estas horas de vigilia, los rasgos de su personalidad se verán exagerados en el futuro e influirán directamente en su control sobre la máquina. Por lo que si estaba asustado, por ejemplo, la impronta del trono mecánico siempre tendrá una tendencia nerviosa, entorpeciendo el control de la armadura en la batalla. Pero no solo eso, el piloto también sufre otra serie de manipulaciones psicológicas a través de la imposición de fuertes asociaciones positivas a las nociones de lealtad, obligación, jerarquía y respeto por los ancestros. Pero aunque no se sabe muy bien por qué ocurre esto, por qué se le meten como a las viandres a serie de ideas, parece que fuera algún tipo de limitación impuesta para que un noble no perdiera al norte y no se volviera contra aquellos a los que supuestamente debía proteger. Pero estas imposiciones psicológicas en los conceptos de lealtad, obligación, jerarquía y demás va mucho más allá y ha permitido que los diferentes mundos caballero que han existido y que han estado a lados entre sí durante milenios, hayan podido desarrollar sociedades feudales muy parecidas entre sí y con unos valores básicos que todas de ellas comparten. Por lo que gracias a este efecto en el subconsciente de los caballeros durante milenios, ha provocado que todos los mundos que existen actualmente, siguen bajo unos mismos patrones muy parecidos y que se parezcan bastante entre ellos cuando llevan años y años sin tener ningún tipo de contacto. Después de este ritual de iniciación, que tan complicado puede llegar a ser como hemos visto y que va a decidir completamente todo su futuro y su relación con la máquina, los pilotos se convierten ahora sí en auténticos guerreros, nacidos y criados para la batalla. Pasan todo momento de su vida preparándose y entrenándose para la guerra y otra alternativa sería demasiado aburrida para ellos. Cuando un noble desea utilizar su armadura, se sienta en su trono, que está guardado en una estancia llamada la Cúpula de la Comunión, y da comienzo los protocolos de vinculación. Los cables de la interfaz de la máquina se conectan por sí mismos a los nodos neuronales del noble y la sección de muro, tras la cual está el trono, se abre. Entonces el trono mechanicum se desliza en marcha atrás y desciende desde la Cúpula de la Comunión a través de una serie de túneles de transporte hasta la cabina de mando de la armadura caballero. En cuanto noble, trono y caballero están unidos, los tres se convierten en uno solo y el caballero imperial cobra vida. A continuación un portal gigantesco se abre en el muro exterior del santuario y el caballero emprende su andadura en pos de la batalla y la gloria. Así es como la vida siguió su curso en los mundos caballero hasta que 5.000 años terranos después, el imperio de la humanidad volvió a dejar su vista las estrellas con el comienzo de la gran cruzada y por supuesto se encontraron con los mundos caballero. Este gran descubrimiento hizo que las diferentes organizaciones de la gran cruzada compitieran ferozmente entre ellas para ver quién ganaba el control sobre este recurso tan valioso, hasta que el mechanicum de Marte impuso su dominio en su deseo de tener acceso a toda la arqueotecnología que estos mundos disponían, sin dejar de lado por supuesto el importante arsenal militar y de recursos que podían suponer las casas de caballero. Para garantizar esta explotación de los mundos caballero, el mechanicum ofrecía a los caballeros una serie de mejoras considerables en sus trajes, que les aseguraron que estos siempre serían dependientes de Marte. Por lo que, a cambio de que lucharan junto a las legiones de titanes en la gran cruzada, los caballeros ganaron acceso a la tecnología avanzada y al conocimiento que el mechanicum tenía sobre el mantenimiento y reparación de estas armaduras, y que hacía mucho tiempo que los mundos caballero habían perdido. Para ello, los tecno sacerdotes introdujeron a los técnicos que previamente se encargaban del mantenimiento de las armaduras en el culto mechanicus, y les enseñaron todas las habilidades necesarias para realizar esta tarea. La aparición de estos nuevos técnicos, ahora conocidos como sacristanes, supuso también la creación de un eficaz red de espionaje en los mundos caballero por parte del mechanicum, lo que les permitió influir directamente entre ambas instituciones, en el sentido de que un sacristán podría negarse a reparar una armadura caballero para inclinar la balanza a favor de Marte en una discusión. Pero hay que tener en cuenta que aunque todas las casas de caballero tienen relación con el mechanicum, muchas de ellas están directamente afiliadas al imperio en vez de a Marte, lo que se puede apreciar en función de la heráldica que decore su armadura. Algunos otros datos importantes acerca de las casas de caballero es que aunque existen muchas a lo largo de la galaxia, algunas han conseguido alzarse con el título de grandes casas, debido a sus logros en la batalla o ganándose el favor de algunas de las instituciones del imperio. Algunas de las más importantes y conocidas son la casa Taranis, la casa Kras, la casa Kazmuth o la casa Griffith. Pero también hay algunos caballeros que rechazan acudir a la llamada de una casa y que forjan su destino como caballeros desarraigados. Estos pueden haberse ido voluntariamente, tentados por la búsqueda de aventuras o haberse visto obligados por ser considerados renegados, parias o por ser los últimos supervivientes de sus casas, pero aún así siguen luchando por la humanidad contra cualquier enemigo que se presente o para morir en el intento. En cuanto a las armaduras de los caballeros, merece la pena mencionar que existen diferentes tipos, cada una con sus ventajas y debilidades. Los dos tipos más comunes son las de caballero paladín y la de caballero andante, que usan el mismo tipo de forma pero distintos despliegues de armas. Pero también podemos encontrarnos con los caballeros armigues, que son más ligeros y normalmente pilotados por nobles de linajes menores, o los caballeros styricks, que están equipados con espíritus máquina y que no son bien recibidos en todas las casas. Si avanzamos un poco más en el tiempo, durante el transcurso de la regía de Horus, solo unos pocos caballeros imperiales se pasaron al bando del señor de la guerra, debido pues a esta innata resistencia en sus mentes provocada por ritual de iniciación, como hemos comentado anteriormente. Pero sí que hubo algunos casos. Por ejemplo, una de las peores traiciones de este periodo es la que ocurría en el planeta Molec, cuando en su intento de parar el avance de las tropas enemigas hacia Terra, una casa de caballeros, corrompida por eslanes, atacó por detrás a las tropas y los caballeros leales. Estos pilotos, caballeros del caos o questor traitoris, hace mucho tiempo que murieron, pero sus almas viven todavía dentro de las armaduras de guerra. Incluso las propias armaduras también mutaron, brotando en ellas garras o colas, convirtiéndolas en horrendas armas bajo la bendición de los dioses del caos y de vez en cuando pueden encontrarse marchando al lado de las legiones demoníacas. Mientras sus hermanos, los caballeros imperiales leales, siguen siendo una fuerza bastante apreciada por el imperio, y en ocasiones son llamados para luchar junto a la legión de titanes, aunque como fuerza de apoyo de esas enormes máquinas. Pero la relativa escasez de los mundos caballero y la rígida sociedad feudal que han desarrollado, han minimizado el impacto que estos caballeros imperiales ejercen actualmente en la galaxia. Aún así, se tratan de unos aliados muy efectivos y su capacidad de lucha puede inclinar la balanza a favor de las tropas leales en más de una ocasión. Y hasta aquí podemos dar por terminado el trasfondo en 5 minutos sobre los caballeros imperiales. Una historia realmente interesante que mezcla elementos de la ciencia ficción con toques medievales y que da como resultado pues estas enormes máquinas bípedas muy eficaces en el campo de batalla. Y en que el sentido del honor y la lealtad están bastante bien hilados en la historia. Recordaros de nuevo que podéis seguir así más en Marine tanto en Youtube como en iVoox para acceder a muchos más episodios del universo de Warhammer. Darle a me gusta si os ha gustado y dejarnos en los comentarios vuestras opiniones acerca de estos temas que estamos tratando, así como si tenéis algún tipo de recomendación de algún tema que os gustaría que tratáramos en el futuro. Sin más, un saludo y hasta el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!